No, la verdad es que no sé cómo empezar este tema, esta charla, porque la verdad es que no todo es oro en el mundo del espectáculo, que detrás de lo que ustedes ven en televisión muchas veces, cuando aparece una gran estrella, etc., hay penas y tristezas que casi nunca el público llega a saber. Y de vez en cuando, de vez en cuando, surge lo que nadie espera. Y eso es poco más o menos lo que ha pasado hace unos cuantos días, en que unas fotografías, terribles fotografías, han puesto los pelos de punta a los que durante mucho tiempo seguimos y seguimos con cariño, con atención, aplaudimos el éxito de un tiempo de las grecas como conjunto y naturalmente de Tina, una de las dos grecas. En ese reportaje que apareció en la revista Semana, algunas de cuyas fotografías estamos contemplando ahora, ahora se decían cosas que de verdad nos hacen tocar con sanidad la tierra y repensarnos un poco todo lo que está a nuestro alrededor. Ustedes que tantas y tantas veces habrán contemplado a las grecas cantando en televisión, actuando en televisión, y que lamentablemente ahora no podemos poner porque no existe ninguno de los vídeos de entonces, se sorprenderían saber que Tina, a quien acabamos de ver una fotografía que está ahora en pantalla, pues lo está pasando bastante mal, decía que estaba por las calles pidiendo limosna, abandonada, sola, triste. Tampoco es que queramos hacer aquí ahora de repente una charla triste, ni mucho menos, pero sí poner al menos un poco de esperanza en una vida que en cierto modo ha sido compartida por millones y millones de espectadores, ¿no es así? ¿Cuántas apariciones en televisión hubo, Tina? ¿Te acuerdas? Bastantes, sí, bastantes hubo. Y de repente un día se acabaron las grecas, ¿no? Se acabaron las grecas. Y tu hermana fue por un lado y tú por el otro, supongo, ¿no? Sí, cada una hicimos nuestra vida y... ¿Y cómo te ha tratado la vida a ti? A mí me ha tratado bien siempre la vida, ¿no? Porque la gente me ha querido mucho y he tenido muchísimos amigos siempre. Y siempre he tenido el calor de alguien, aunque en un momento haya estado triste y haya querido el calor de alguien, siempre lo he encontrado en su momento, ¿me entiendes? ¿Cuántos años tienes ahora? 27. 27 años. Los últimos han sido más duros que otros, ¿no? Mira, para mí duros no, ¿entiendes? Porque si he hecho una cosa, la he hecho con gusto y porque yo he querido, ¿me entiendes? Pues leíamos por ahí, y no sé, supongo que será verdad, si lo ponían los compañeros periodistas, que estabas en mala situación y incluso habías estado pidiendo, ¿no?, por las calles, ¿sí? Mira, verás, es que yo me convertí en hippie, ¿sabes? O sea, entonces los hippies pues piden a la gente, ¿no?, dinero para comprar bocadillos, para comprar vino, todo eso, ¿no? Entonces yo iba vestida de hippie, descalza por las calles, con cintas por el pelo, muchas pulseras, ¿me entiendes? ¿Qué te digo? Entonces, me gustaba esa vida y vivir, ¿no? He conocido mucho. ¿Cómo te puede gustar esa vida de ir por las calles descalzas y pidiendo para comer y todo eso? O sea, me encanta porque siempre es una experiencia, ¿me entiendes? Yo lo creo que es una experiencia, pero maldita experiencia, ¿no? No, no, muy bonita, muy bonita. Se conoce a mucha gente, toda la gente canta, toda la gente ríe, toda la gente se quiere, y no lo sé, es una experiencia muy bonita, muy bonita, para mí ha sido muy bonita, porque siempre conoces a todo el mundo, ¿me entiendes? Y entonces, de ahí mismo, sacas algo de provecho. Daba la impresión, sin embargo, por lo que últimamente te hemos oído hablar, que no era esa la historia de verdad, sino que realmente las cosas te habían rodado mal, que los amigos de un tiempo se habían desaparecido, en fin, y que en cierto modo te he dejado sola. Nunca, jamás, jamás. No. Yo lo que pasa es que busqué una vida diferente para mí. ¿Y es una etapa que ya ha acabado o todavía sigues en eso? No, ahora pienso hacer otra vida, ¿eh? Quiero cantar, quiero demostrarle a mi público que todavía puedo hacerles felices con mis canciones. Eso está bien. Entonces, no sé, me gustaría que me dieran la oportunidad de que yo pudiese cantar otra vez para ellos. Porque tengo tantas canciones bonitas y tantas cosas bonitas en mi mente, ¿eh? Tina, ¿cuánto tiempo estuviste viviendo esa experiencia de, bueno, de, por Dios era por las calles, de Egipio, de como le quieras llamar? Mira, por Dios era nacido nunca, ¿sabes? Nunca, jamás. ¿Cuánto tiempo duró esta experiencia? Cinco meses. Cinco meses nada más. ¿Es cierto que más de una noche o muchas noches has dormido al fresco, al aire libre, en la calle, vamos? No, mira, lo que pasa es que yo he vivido con, a lo mejor he vivido con un hombre, ¿no? Entonces, pues, es bonito dormir en la calle, ¿entiendes? A mí me gusta, a veces, ¿no? ¿Y no tenías, no sé, miedo a lo que podría comentar, a lo que han comentado las gentes que te conocían, que te recordaban de tu vida de artista, al verte en la calle durmiendo sin saber que estabas ahí, como tú dices, porque era decisión personal? Era decisión personal. ¿Te molestaba que la gente, te reconocía la gente cuando estabas, la verdad que un aspecto que no facilitaba que te reconocera la gente, pero algunos te reconocían, te decían, hombre, ¿usted no es aquella de las grecas? Sí, me lo decían. ¿Y cómo te sentías cuando se sorprendían al verte, bueno, en ese estado? Pues la verdad es que no quería que lo supieran, pero no por vergüenza, sino porque no quería, porque quería otra vida. ¿Se te ha acabado tu época de hippie entonces? Sí, me ha acabado de ir. ¿Y ahora quieres volver a cantar? Sí, ¿por qué no? ¿Y cuándo vas a cantar? Pues cuando me den, ya le digo la oportunidad de que yo pueda cantar. Nosotros te brindamos la oportunidad de este programa para cuando quieras. Sí. Y el resultado te corresponde a ti. De acuerdo. Nos alegramos, Tina, de que esa experiencia haya acabado. Muy bien. Muchas gracias, buenas noches. Muchas gracias a vosotros. Adiós. Gracias.